Yo soy, yo soy Jalapa La actual administración de Jalapa realizó las acciones en materia de tratamiento de aguas residuales que requería la ciudad y consiguió que la Comisión Nacional del Agua, Conagua, condonara un crédito fiscal por 720 millones de pesos que se le había aplicado al municipio desde 1995, pues en aquel entonces la capital veracruzana era uno de los municipios más atrasados en alcantarillados sanitarios y tratamiento de aguas. El ingeniero Guillermo Hernández Viveros, director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, CEMAS, explicó que dicho crédito fiscal tuvo su origen en una serie de multas y recargos que fue acumulando el municipio. Son créditos que empezaron con unas multas por contaminación a los mantos acuíferos, ya que no se cumplía la norma ecológica 001 o semarna originalmente. Al no cumplir el organismo operador con las condiciones ambientales que marcaba esa norma, esa norma ecológica, se empezaron a generar adeudos por contaminación. Esos adeudos están en función, se fijaron en función de la cantidad y la calidad del agua descargada a arroyos de la región. En ese sentido, lo que se hizo fue ir acumulando a través de esos 18 años adeudos en contra del organismo operador, que se fueron incrementando y que se volvieron créditos fiscales. La decisión de la actual administración municipal fue gestionar los recursos necesarios y hacer las obras que exigían los organismos del medio ambiente. Se invirtieron más de 51.8 millones de pesos en la introducción de drenajes. Se aplicaron otros 97 millones de pesos en la construcción de seis colectores sanitarios que en conjunto captan alrededor de 55 millones de litros diarios de aguas sucias. Y finalmente se construyó la segunda planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad, con un costo de 109.7 millones de pesos. El director de finanzas de CEMAS, Isael Rodríguez Camejo, explicó las dificultades que enfrentó la actual administración desde el inicio para atender este reto. Cuando llega a la administración de 2011-2013, se encuentra con que la infraestructura del programa PIS, que es un programa muy sonado, se encontraba abandonada. Y tenía mucha infraestructura pendiente en materia de colectores sanitarios. Adicional a esto, la planta de tratamiento 1, era una planta que no tenía un funcionamiento adecuado, hacía falta terminar algunas cosas ahí en materia de plantas de tratamiento. Y era necesario construir la planta de tratamiento 2, para cubrir en su totalidad la producción de aguas de la ciudad. Con la conclusión de estas obras, se consiguió que la capacidad de saneamiento de aguas residuales en Jalapa pasara de 62% al 92%, lo que representa que 85 millones de litros diarios de aguas sucias son tratadas en las dos plantas de tratamiento y sirven para el riego de parques y jardines o son regresadas a los ríos y arroyos, pero ya sin contaminantes. Como consecuencia de estos logros, en el mes de noviembre de 2013, la Comisión Nacional de Agua reconoció formalmente los esfuerzos hechos en esta materia y condonó el crédito fiscal por 720 millones de pesos, decisión que libera al organismo regulador del agua en Jalapa, de un pesado lastre, como lo explica el ingeniero Hernández Viveros. Esto es un gran logro, porque finalmente es un crédito fiscal por una suma millonaria, que si se hubiera hecho efectivo hubiera dejado prácticamente mancarrota al organismo operador. Y es precisamente con este trabajo de estos tres años en la Administración Municipal a cargo de la licenciada Elizabeth Morales García, que se logra trabajar para revertir esos créditos, para condonarlos y finalmente entrar en un estado de finanzas más saludables. Al mismo tiempo que trabaja en la creación de la infraestructura para el saneamiento de las aguas residuales, la CEMAS, inició el pago de la deuda contraído en administraciones anteriores con Banobras. Se trata de un pasivo que data de hace 15 años, que no se había pagado y, por lo tanto, se había incrementado, pues anteriores administraciones municipales solo habían reestructurado la deuda aplazando el pago. Finalmente, en el primer mes de la actual Administración Municipal, se cubrió la primera mensualidad del adeudo con Banobras. Al cierre de este periodo municipal, se pagaron más de 110 millones de pesos, lo que permitió reducir el adeudo y dejar encaminado ese procedimiento, para que en un futuro se pueda lograr el pago completo con esta institución. ¡Gracias! ¡Gracias!